...de diario son presentados por Banco GIT Continental, ahorra o nunca. Pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia, debate qué hacer para resolver la falta de recursos. Cámara guatemalteca de periodismo se ha propuesto capacitar a todos aquellos colegas que trabajarán en cubrir el próximo proceso electoral. Algunas organizaciones de sociedad civil desean que la Comisión Internacional contra la Impulidad renueve su mandato. Todo parecía indicar que Carlos Menko sería electo para Contralor, pero esa decisión fue frustrada nuevamente. Mes de diciembre es cuando más crece la actividad económica en el país por la compra de regalos y ropa. Guatemala supera al resto de Centroamérica en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.